Como su senador, aunque usted vive o no vive en mi distrito, todos son mis constituyentes a lo largo y ancho del Estado de California. El papel mío es hacer todo lo posible para defenderlos, para defenderlos. Y nosotros, en el Estado de California, no vamos a levantar ni un solo dedo, ni gastar ni un solo cinco para ayudar la patrulla fronteriza en el Estado de California. Ni un solo paso atrás. Marcharemos todos juntos, colectivamente, avanzando en los intereses de todos los californianos aquí en este gran Estado. Con eso, muchas gracias a cada uno de ustedes. Y vamos a comenzar con unas palabras de nuestro abacil del Condado de Los Ángeles, Sheriff Jim McDonald. Bueno, gracias. Buenas tardes, y es un honor para mí poder estar aquí con ustedes. Senador de León, gracias por la invitación de poder compartir un poco tiempo con ustedes. Muy familiar con lo que está pasando. Gracias. 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 Gracias.